Vamos a seguir hablando del presupuesto de egresos de Morelos 2019, porque la importancia de conocer qué es lo que aprobaron los diputados para gastar en la entidad, en los diferentes rubros en este año, es muy importante conocerlo, qué implicaciones tiene el presupuesto aprobado, qué beneficia, qué perjudica, y para ello, como siempre, es un gusto recibir a Roberto Salinas, codirector del Centro de Investigación Morelos Rinde Cuecas. Javier Andrés, buen día, muchas gracias. Pues mira, es un presupuesto interesante, por primera vez se crece un poco en el proyecto original, porque Roberto, tú has manejado y sostenido con números esa tesis de que se ha presupuestado siempre abajo, no sé si para afectar a la universidad, no darle lo que le toca, así lo hizo todo el sexenio pasado Graco Ramírez, o para qué, o qué es lo que pasa con este paquete económico. Sí, efectivamente, pues le hemos dado seguimiento desde que se elaboró el presupuesto, encontramos que se continúa con esta inercia de la administración de Graco Ramírez, de presupuestar muy por debajo de lo que realmente se va a obtener de ingresos y también en su gasto, esto nos pareció malo de origen, que presupuestó mal el gobierno del Estado. Ya pasando al Poder Legislativo, celebramos que se haya hecho un análisis del presupuesto, que se modifique, es una facultad que tiene el Congreso modificar el presupuesto, nos parece también adecuado que se haya eliminado el reemplacamiento, que se haya eliminado la concesión de la basura, que se quite también la posibilidad del Ejecutivo de que, sin notificar al Poder Legislativo, de vender bienes o de hacer cambios al presupuesto sin notificarle, eso nos parece adecuado. Desafortunadamente el problema está ahorita en el Legislativo, que de una manera también opaca, ha realizado modificaciones al presupuesto, y tanto el grupo que se ha conformado de cinco diputados como el de 15, han tenido un mal trabajo, una total opacidad en la reasignación del presupuesto. Aquí hay que señalar que efectivamente los tres rubros que marca Roberto Salinas de Morelo Rinde Cuentas son importantes, yo hago énfasis en la eliminación de esa cláusula, que no había existido hasta el 2000, no existía, el gobernador, aún priista, aún con el control del Congreso, tenía que pedir autorización al Congreso para modificar el presupuesto. Después ya en las administraciones panistas y la última perredista, ya de nada sería aprobar el paquete económico, porque el gobernador, si quería hacer transferencias de un lado para otro, lo podía hacer de manera totalmente abierta. Hay muchas críticas sobre si este presupuesto es legal o ilegal, ya lo dijiste Roberto, son facultades del Congreso. Pero más que si es legal o ilegal, yo preguntaría, ¿es el mejor presupuesto para el 2019? Yo creo que no lo es, desde el monto que presupuestaron, que igual nos parece también que es un presupuesto que va a estar muy por debajo de lo que realmente se va a obtener de ingresos y de gasto, pero sobre todo también hay muchas fallas en el presupuesto, mencionaré por ejemplo algunas, el Congreso se aumentó 100 millones de pesos, como si fueran chicles o canicas, así nada más, 100 millones se incrementó. Se presupuestó 528 millones el Congreso. Sí, 30 son para la entidad superior, que me parece sí, tiene que reforzar su trabajo, porque se dejó de trabajar en la auditoría desde hace más de 6 años, no hay trabajo, entonces tiene que hacer una gran labor ahí, pero el Congreso efectivamente los diputados, ahora que son 20 diputados, en el 2001 por ejemplo eran 120 millones lo que ejercía el Congreso con 30 diputados, hoy que son, ahora que son 30, son 20, 10 menos, van a ejercer más, cerca de 500 millones de pesos, una cantidad que nos parece desproporcionada, y sobre todo en un Congreso que incluso en esta legislatura no ha transparentado un solo peso de lo que ha ejercido en estos cuatro meses que lleva trabajando, ni un solo peso, no está su nómina, no está el presupuesto ejercido, no están sus dictámenes, no están sus asistencias, no hay nada. El presupuesto también está siendo cuestionado por varios, Poder Judicial, que ya recurrió a la controversia, hay que decirlo Javier Pineda, esta semana ya oficialmente el Tribunal acudió a la Corte para controvertir el presupuesto, porque ellos quieren que les den el 4.7% del total del presupuesto, es decir, si a la universidad se le da el 2.5, que es una buena cantidad de recursos, el Poder Judicial dice, a mí me tienen que dar el 4.7%, y porque está en la reforma constitucional desde el 2012, ya dice el Poder Judicial que ya tiene varios años, a mí lo que me sorprende es que hasta ahora el Poder Judicial... No dijeron nada en la administración de Graco Ramírez, no se quejaron, no hicieron lo mismo, hasta ahora. Y al Poder Judicial se le pusieron 647.635.000. ¿Creció su presupuesto? Creció, creció Javier. Vamos a dejarle este micrófono a Javier y vamos a trabajar así. Creció el presupuesto del Tribunal y aún así van a la controversia, son situaciones que a veces uno no entiende. Sí, y bueno, de hecho este porcentaje lo tiene ya hace algunos años, no se habían quejado, no habían presentado esta controversia hasta ahora, me parece que desde la administración pasada quedó todo para generar un clima de caos. Oye, si no se quejaron, cuando les aumentaron de 14 a 20 años el plazo para permanecer como magistrados, ¿no? Sí, sí, y yo creo que ahí en este, por ejemplo en este caso del Poder Judicial, del incremento al Congreso, de la Fiscalía también, que tiene un incremento de cerca de 400 millones de pesos, también se inconforman, pero ninguno nos dice para qué van a usar esos recursos, o por qué quieren más, o en qué lo van a gastar, es decir, hay una gran opacidad, hay un doble mensaje en cada uno de estos temas, pero, ¿y quién queda ahí en medio de la ciudadanía? Porque no tiene información, no tiene datos, no dice para qué va a ser de beneficio este aumento en los presupuestos, ¿no? A ver, pero te interrumpimos cuando estabas hablando de tu teoría del caos sembrado por la administración de Graco Ramírez, y que lo estamos percibiendo en el tema, en varios temas, pero el presupuestal también. Pues sí, este tema de ahora un debate entre el Ejecutivo y el Legislativo, todo este clima que se está generando de división política, lo que ha generado es que nos hemos olvidado de la administración anterior, ¿no? De los casos de corrupción, de la anterior legislatura, que se llevó toda la información documental de sus finanzas, se llevaron computadoras y no se ha hecho nada en contra de esto. Ya no estamos hablando de la administración anterior, ahora estamos en un clima de conflicto, ya no estamos hablando, por ejemplo, de qué reformas se van a hacer para cambiar a los fiscales, de qué reformas se van a hacer para cambiar la forma en que se elige a los comisionados del Instituto de Transparencia, que este año se cambia a uno de ellos, del auditor también, no estamos hablando quién va a ser el auditor, de una forma transparente la elección, no estamos hablando de estos temas que deberían ser, de aquí en adelante, los que deberían ser prioritarios para Morelos. Ya López Obrador anunció más de 2 mil millones de pesos para 8 universidades, ¿cómo los van a dividir? No sé, pero algo le tocará también, que es también otro recurso extra. De estos 1.600 millones que se etiquetan en el presupuesto para la universidad este año, 600 y fracción son estatales y 1.000 son federales. Sí, el presupuesto que envió Cuauhtémoc Blanco, faltaban 1.000 millones de recursos federales que no estaban, se dejaban nada más 600 millones, recordemos que la universidad ha estado ejerciendo entre 2.000 y 2.200 millones de pesos al año, es decir, tampoco le alcanza. Por un lado, sí tiene que informarnos cuál va a ser la reestructura que va a ser, cuáles son los problemas, tiene denuncias por la Auditoría Superior de la Federación, la UAM, por recursos que tiene que reintegrar también, y tiene una alta nómina que incluso es opaca, que no han publicado quién se le paga y por qué tantos recursos. Hay muchas cosas que tienen que mejorar desde la UAM y también del exterior, que desde el ejecutivo, del legislativo, incluso hablaban de aumentarle al 3.5%, pero ya se les olvidó, entonces ahora tienen ya 1.600 millones de pesos, pero hay que ver cómo, si con eso le va a alcanzar o qué hay que hacer para que pueda tener una mejor inversión en la UAM. Hombre, pues me acabas de dar una mala noticia, porque yo pensé que con este ligero incremento a la universidad ya habría mejores condiciones, Javier, pero dice Roberto que con 1.600 no le va a alcanzar, que ejerce más de 2.000 millones la universidad. 2.000 millones al año, más de 2.000 millones ha estado ejerciendo cada año, al menos en los últimos 6 años, cerca de entre 2.000 y 2.200 millones. Y aunado a ese déficit de este año, pues todas las deudas que trae atrasadas, ¿no? Muy grande. No, pues sí, entonces, y cualquier recorte no es suficiente para amortiguar una diferencia de 500 millones más o menos que estamos viendo aquí en cuanto a la realidad de lo que gasta la universidad y el presupuesto que viene. ¿Fueron 480 millones los que vinieron en diciembre? 409. Si le ponemos esos 409 apenas se va a 2.000 millones, es decir, no hay un plan financiero que pueda cubrir una cantidad tan enorme de déficit, de su asado. Sí, pero yo creo que también ahí la responsabilidad es precisamente la falta de transparencia. Si desde la universidad nos dijera necesitamos tantos recursos para este tema o nos estamos excediendo en este gasto, tenemos estos problemas o vamos a invertir porque ya empleamos la matrícula, etcétera, pero no dan más información. Entonces, yo creo que también ahí la ciudadanía también va a decir, sí, que se leen más recursos, pero siempre anteponiendo la transparencia y los datos para que incluso se puedan analizar. Pero ni de un lado de la universidad ni tampoco del ejecutivo o legislativo se meten a estudiar a fondo de una manera pública y transparente cuáles van a ser los recursos de la web. Pues Javier, no sé si tengas algún otro comentario. Yo solamente concluiría diciendo pues que ojalá alguien le diga a López Obrador el sábado que esté aquí, bueno, le haya dicho porque ya estamos transmitiendo ya en sábado. Señor presidente, Moreno no necesita otras cuatro universidades, necesita que le saneen la que tiene y si hay que cubrir demanda educativa en Ayala, Atlantizapán, Tepoztlán... Ahí está la máxima casa de estudios. Pues que se haga desde ahí o desde la UPEMOR o desde la UTES pero no crear más universidades teniendo como está la actual. Sí, yo creo que no ha llegado esa transformación moral, ¿no? No hemos visto que cambie los valores, la moral en los servidores públicos de Morelos entonces algo se tiene que hacer para que eso sí pueda llegar a Morelos, ¿no? Oye, y para esta hora, pues obviamente ya se dio la información de los anuncios que hizo López Obrador por la mañana de este sábado pero habrá venido nuevamente a jalarle las orejas a los actores políticos a que dejen de seguir peleando ¿Qué te parece si lo dejamos para el programa de mañana? Como lo hizo el 4 de octubre que vino y les pidió dejarse ya de pleitos. Pues igual y esa vez que tú dices como le haces en la casa con los chamacos pues un grito igual y ahora sí ya les da unas nalgadas porque se comportan igual estos actores políticos de nuestro estado de Morelos Roberto Salinas, ¿algún mensaje final? Pues un llamado tanto al Ejecutivo como al Legislativo que si en verdad están a favor de la ciudadanía de tener un buen presupuesto que lo hagan saber de manera individual cada diputado, cada representante del Poder Ejecutivo y que lo pongan en una mesa a la luz pública que se debata de una forma transparente de una forma abierta, que permita la participación de los ciudadanos, de expertos en temas presupuestales el problema ha sido que sigue todo de manera particular y opaca entonces de esa forma no vamos a contribuir entonces un llamado para que sean transparentes y que trabajemos por el bien de Morelos La agrupación Morelos rinde cuentas de donde es codirector Roberto Salinas siempre trabajando, siempre revisando un saludo a todos pues no hay más vámonos a mensajes y regresamos